y esta vez les voy a platicar acerca de como soldar un circuito impreso, una tarjeta en este caso yo tengo aquí una tarjetita de muestra de los prototipos que tienen fallas o tienen algún defecto y lo voy a aprovechar precisamente para mostrarles alguna metodología para hacer la soldadura sin que nos queden los caguatazos ahí atravesados o inclusive lo que llamo yo la bendición de la soldadura que bueno la ven ustedes por abajo y parece que agarraron el cautín, le metieron soldadura y se lo aventaron así como si la estuvieran bendiciendo y quedan aquí las bolas de soldadura estrelladas entonces pues para evitarnos esos detalles y problemas en las tarjetas les voy a mostrar más o menos la metodología que yo ocupo que es bastante sencilla y que no cuesta nada de trabajo aprender a usar lo primero obviamente es poner el componente, en este caso yo le estoy poniendo componentes un componente cualquiera de la tarjeta, es muy importante que ustedes se fijen en la polaridad y en la forma en la que colocan los componentes ya que cuando son circuitos impresos por ejemplo pues si los ponen mal se pueden dañar entonces noten yo aquí pongo mi resistencia, mi resistencia X en la posición X aquí en la parte de abajo pues yo le pongo, lo preparo para soldarlo en este caso es pues muy importante que consideren varias cosas una, la temperatura del cautín, otra, la punta siempre debe estar limpia para esto pues pueden usar su super famosa esponjita que muchas veces se la venden junto con el cautín procuren tenerla humedad, seca no sirve para nada la temperatura del cautín, en este caso yo estoy ocupando un cautín de punta fina es de la marca Weller, es un cautín de estación sin embargo de hecho yo por acá tengo otro cautincito que es el que ocupaba en la facultad, ya tiene años no se le nota tanto el uso que cuando me quise comprar un cautín más o menos bueno pues obviamente no me alcanzó el dinero pero me compré este Weller de 25 watts y noten que la punta de este cautín ya está bastante desgastada porque pues por el uso y a pesar de que le cambió un par de veces la punta pues se le fue acabando y ya cuando tuve el otro cautín pues ya no me dieron ganas de cambiársela ya nada más está ahí como recuerdo de la facultad entonces noten ya está puesto el componente no hay nada más en este caso tomen en cuenta que este tipo de tarjetas ya vienen estañadas no necesitan limpiarse a menos que estén oxidadas y en este caso pues noten que la tarjeta no tiene ningún tipo de óxido entonces ¿cómo sé cuál es la temperatura ideal? bueno simplemente porque tienen la capacidad de derretir la soldadura que le voy a aplicar pero además de eso deben ustedes elegir qué tipo de soldadura le van a aplicar o el tamaño inclusive regularmente en México usamos la soldadura que es 60-40 una parte de plomo y otra parte de estaño pero tenemos varias medidas las comunes son 1.8 milímetros este es de .8 noten el tamaño tenemos también de .2 milímetros que este lo ocupamos más para cuando es soldadura en montaje superficial noten la diferencia ahí y de hecho se ocupa diferente porque obviamente es más fácil derretir este tipo de soldadura aplicando menos calor que derretir este tipo de soldadura pero por el tamaño de pad que voy a tener aquí pues me conviene más pues me conviene más meterle la soldadura de .8 milímetros aquí bueno lo primero que tengo que ver es si lo derrite ya ya vimos si lo está derritiendo ya limpie la punta del cautín y noten que es lo que voy a hacer tengo que aplicar el calor entre el pad y el componente y después entre los dos meter la soldadura dejarla un poquito más de tiempo para que se expanda la soldadura y retirar ya vieron aquí obviamente es cosa de práctica nada más mientras más práctica más confianza le van a tomar obviamente lo ideal con los componentes semiconductores es no tardarse más de 8 o 9 segundos que es lo que dice el datasheet en cada componente pero miren repito el paso ya estoy tocando estoy calentando el componente bueno la patita del componente y el pad meto la soldadura entre los dos y ahí está queda bastante bien bastante limpio y en este caso deben considerar ustedes que cuando la soldadura queda opaca noten que quedó bastante bastante brillosa cuando la soldadura queda opaca se le llama que es una soldadura fría esto significa que es probable que no haya suficiente contacto entre el pad y la soldadura aunque aunque ustedes visiblemente noten que si están juntos es probable que no estén haciendo contacto si esto es una una fuente de de muchos fallos en este caso como la tarjeta es a doble cara voy a reducir un poco el zoom a doble cara puede que pase un poco de soldadura hacia arriba depende del tamaño del hoyo que tenga el componente ahí está obviamente el paso siguiente es recortar los pines estos que nos sobraron para que no estorben ¿no? ¿qué es lo más recomendable? ¿soldar un componente por un componente? la verdad no lo ideal es que ustedes si hay muchos componentes en la tarjeta pues coloquen la mayor cantidad posible para que en un solo paso hagan todos los puntos de soldadura no es por por querer hacerlo más rápido sino por aprovechamiento de calor en este caso al poner los componentes es recomendable que tengan apagado el cautín para que no gasten energía ahorita que estamos hablando mucho de de ahorrar energía y ahorrar consumo colocar todos los componentes en este caso pues no voy a poner todo voy a poner solo solo una parte colocar todos los componentes como sea posible y como mejor les acomode ahí está y ahora sí en un solo paso hacer la la soldadura ahí está limpio la la punta del cautín lo único que que hago es tengo la la esponja y paso el cautín así y eso es todo lo que necesito no 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 tengo que hacer más ni hacer este magia ni abra cadabra ni nada por el estilo entonces tomo de nuevo mi soldadura caliento el pad y el pin y meto la soldadura de nuevo caliento el pad y el pin meto la soldadura entre el componente y la las patitas y el cautín entre los tres y solita la soldadura se expande no hay que hacer nada más no hay que esperarse no hay que acomodarla no hay que acomodar la soldadura con el cautín si notan que su cautín no está derritiendo bien la soldadura pues obviamente hay que ver por qué no caliente si es necesario pues cambiar el cautín de otra manera pues vamos a a tener problemas aquí noten que las soldaduras quedaron bien se expandieron bien por el el pin y no no pasa nada en este en este caso noten que son amplios los puntos pero vamos a ver estos que están por acá que son más pequeñitos y les vamos a meter también puntos de de soldadura aquí van transistores noten que que se notan leguas que que son transistores pero como esta tarjeta pues es de desecho y no eh solamente la estamos ocupando para pruebas pues le voy a poner aquí unos capacitores de punto un microfaradios que si son unos ustedes como yo deben tener por lo menos cientos de de estos para arreglar algunos problemas y el pad noten que que no importa en realidad el tamaño se aplica el mismo método caliento meto soldadura claro deben cuidar que la soldadura que apliquen no sea mucha porque si es mucha pues de igual de igual manera se va a hacer bolas y no va no nos va a quedar bien aquí miren le metí soldadura pero se fue hacia abajo le voy a dejar otro poquito ahí está noten que no usé este ni pasta para soldar ni este ni flux que les menciono eso si se llega a ocupar pero solamente cuando los pads están sucios cuando están oxidados pero en esta tarjeta por lo menos no se necesita sale que otro tipo de tarjeta podría ocupar ah bueno pues podría ser una de cara sencilla yo aquí tengo un kit de carro robot cuatro en uno que es para armar vienen vienen aquí todas las las piezas vienen aquí los motorcitos viene la la ruedita loca pero también viene pues la el circuito impreso ¿no? que en este caso es de de una sola cara eh noten aquí también que por el material que ocupan pues no se ha oxidado el cobre tampoco requiere que que le hagamos nada ni que le apliquemos este flux ni ni nada por el estilo entonces voy a abrir un poquito bueno voy a abrir la la bolsita de componentes voy a ver que que le puedo poner de manera rápida ah miren aquí por ejemplo las 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 bases para los circuitos integrados de repente les dan mucha lata para para soldarlos entonces vamos a este a ver como le le hacemos para que nos quede bien entonces noten que que esta base tiene aquí una muesca y de este lado pues no tiene muesca entonces esta basecita la voy a poner aquí en su en su lugar ¿cómo sé que es su lugar? pues porque no hay otro dibujo que se le aparezca no más que el de el de este lado pero es un un componente más más cortito ya en el peor de los casos si tengo dudas pues aquí está el manual y en el manual pues puedo revisar donde va cada componente pero bueno entonces voy a agarrar lo voy a acomodar y para que no se caiga hay veces en las que quedan muy flojitas y tienden a caerse cuando uno voltea la tarjeta precisamente para soldar en este caso pues le voy a doblar los pines los de los extremos para que el componente quede fijo y no obvio no me cueste ningún trabajo soldarlo sale voy a poner la otra de una vez las otras dos bases si es que se dejan sacar aquí está aquí está la super basecita aplico lo mismo le doblo las patitas para que quede bien bueno de hecho hace rato hice lo mismo con los componentes le doblé las patitas no así porque a la hora de soldar varios componentes se estorban entre ellos sino que nada más como a 45 grados y eso me permite que no se estorben entre ellos y que no se caiga tampoco el componente del circuito impreso este igual este noten que queda más flojito este si me puede dar lata a la hora de de quererlo soldar y que me quede bien ahí está entonces ahí tengo los componentes y lo voy a aplicar soldadura lo mismo limpio la punta del cautín tomo mi soldadura y lo voy a aplicar aquí por ejemplo depende mucho de como quieran soldar pero en realidad no importa el orden siempre y cuando se acomoden ustedes y no les cueste trabajo un tip que es muy útil es por ejemplo que si ustedes tienen pulso de maraquero como yo no mantengan la mano en el aire sino que la tienen que recargar en la mesa para que no les no les cause ningún problema y tiemblen obviamente menos y si tiemblan menos su soldadura va a quedar bastante mejor le aplico la soldadura a todos los pines de de este de aquí aquí digo como siempre es con práctica pero pueden aplicar algo muy sencillo que es contar por ejemplo hasta hasta tres uno dos tres aplican la soldadura esperan otros tres segundos y ya quitan el el cautín entonces uno dos tres aplican la soldadura esperan otro poquito y quitan el cautín y con eso ya si no lo lo pueden hacer por digamos por tiempo o por 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 sentido de que meterle más o menos soldadura o más o menos calor pueden ir viendo cómo les funciona mejor cuánto tiempo obviamente depende del calor del cautín y del material y que las patitas del componente estén limpias y con eso van a poder aplicar una una mejor soldadura claro les recomiendo que se sienten para soldar porque he visto unos que quieren soldar parados y agachados y pues eso no da muy buenos resultados o su cuerpo debe estar firme para que para que la soldadura les quede mejor ahí está ahora bien qué pasaría si yo agarro y sin querer ahí queriendo me pasa esto chin se me juntaron las los puntos qué puedo hacer bueno si le pico soldadura igual y tengo suerte de que se despega pero si no la tengo obviamente tengo que limpiar el cautín ah miren ya le apliqué un poquito de calor se despegó aunque me quedó este poquito bolita pues ya se se despegaron los pines otra es calentar calentar y golpear noten que ahí la soldadura se cayó y ya desapareció los puntos pegados que teníamos y la otra bueno lo voy a aplicar aquí también más soldadura lo hago en los pines del medio porque a veces son los más complicados ok entonces pues aquí tengo otra bolita de soldadura a lo mejor pues exagere y me quedo otra otra por acá puede pasar y pues ahí ya vimos el método de de hacerle con el cautín obviamente no puedo tardarme mucho porque voy a quemar tanto la pista si es de mala calidad como el componente pero bueno hay herramientas como esta que es un un desoldador los pueden encontrar en en varias partes que lo que hace es que bueno ustedes aprietan esta parte y genera vacío en la punta tiene aquí un botoncito que tienen que presionar y cuando este yo aplico calor en este caso que quiero desoldar se llama desoldador precisamente por por eso desoldador de vacío voy a llegar a calentar y aplicar el desoldador y ahí lo que hace es succionar toda la soldadura que en ese caso pues me estorba para poder trabajar aquí noten que se voló casi toda la soldadura de la de la tarjeta entonces pues tendría que aplicarle otro poquito obviamente ahora si sin sin pasarme ahí está y ya ya me queda esto sin sin problemas ¿sale? entonces noten que hacer hacer las soldaduras es bastante sencillo no deben tener muchos muchos problemas obviamente les va a quedar tan bien como es el tamaño del pad hay veces en las que va a quedar muy parejitas otras no no tanto pero pues mientras quede brillante y haga bien contacto con con todos los componentes pues va a ser va a ser mejor ¿qué más? de repente veo queriendo o sin querer que tienen que soldar cables entre ellos cables a componentes o viceversa lo más común es que agarran lo quieren soldar así y pues obviamente tienen dos manos les hacen falta otra para meterla otras dos para meterla la soldadura del cautín y luego piden ayuda a sus compañeros y se quema pero en realidad la solución de esto es muy muy sencilla pues es obvia lo podemos ver como una solución muy muy obvia que es simplemente doblarle la patita al cable doblarle la patita al componente ya queda así más o menos firme lo voy a hacer sobre la tarjeta de nuevo limpio la la punta del cautín y aplico la soldadura y listo ya me quedo sin mucha soldadura no me quedo bola obviamente tengo que medir yo que tanta soldadura le aplico para que no me quede no me quede mal y es obviamente todo lo que lo que se necesita ¿no? soldar es es muy sencillo si requiere práctica para no no pasarse en la soldadura de que le que le aplicamos pero es muy importante que lo aprendan a hacer porque mucho me ha tocado desafortunadamente ver a mucho ingeniero mecatrónico electrónico que va en séptimo semestre y no sabe que es un cautín y por si acaso pues le menciono que esta parte de aquí se calienta y que se la agarran con las manos pues se se van a quemar y se y van a sentir bastante feo y la parte que de arriba que es el mango pues es la que podemos tomar y se va a calentar pero pero muchísimo menos ¿sale? entonces es es todo por mi parte mi nombre es Miguel Ángel Piedra y les envío un gran saludo